hola 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 pescadores estamos acá con un cliente o un amigo o con un servidor como quieran decirle vamos a prepararle para estar pescando con los callos vamos a estar preparándole una y una alambrada recuerda yo no vendo nada amigo mío el amigo es anunciarte ayudarte si quieres venir bien si no lo compras en internet lo mío no es vender solamente enseñar porque siempre están los criticones entonces vamos están usando esto es american fishing wire estamos usando esto es un 58 libras raúl raúl mira para que vean 58 libras es la camarita la camarota hay 58 libras que vamos a usar y entonces le vamos a estar mostrando hay diferentes opciones para la pesca que está haciendo de abajo le va a servir él me dice coño raúl porque son chiquitos le mira amigo mío estos bichitos bichotes esto se engancha hasta en la suegra no te hace falta y eso se le pone por el lomito le vamos a enganchar uno y uno por la cola y te va a servir y con eso va a estar agarrando así que dale sigue que tú te hagas lo lindo vamos para allá el primer paso que va a poner entonces se le va a poner dos vamos a traer y después ya va a bajar como va a repetir en otro lado que lo primero que va a hacer lo primero que va a hacer es como también entonces vamos a hacer el corto con tu serie por aquí los morimos y vas a comprar el molde me dice aquí no en donde vas a comprar pero te estoy preguntando para no meter la paga porque esto es un arreglo entonces esto es el cable lo hemos cortado más o menos diríamos unas 10 pulgadas 12 pulgadas aproximadamente esto es la mustang mustang número 4 la cajita puede ser de dependencia número diferente va a coger va a montar rau rau mira va a crear la cosa lo vamos a doblar un poquitico la pinzita es una pinzota lo cogemos doblamos mira como ha cogido la pinza para que vean y empezamos a doblar y el secreto es de esto y doblando lo bien está ahí está ahí sería pegadito perdona se ha seguido palabras en inglés es la costumbre que ya vas a ir pegando lo pegadito va a ir doblando pegadito lo va a ir doblando sabes cogiste aguantando con se te vaya pues si te vaya te vas a acordar hasta de la suegra porque los pinchazos son sabrosos entonces ya quedó bastante interesante quedó bastante dobladito rau rau porque aquí camarita camarota si quiere coger y dame la cara porque siempre el ojo te va a reconocer maquipe ve como luego lado entonces así ya no tiene le existen lo que es la parte abajo coge la pinza o alicate como quiera cuidar los ojos para que no te vaya a joder y cortamos y así queda bueno la primera pieza esta es la pieza que va a empatar al otro anzuelo el otro anzuelo que vas a hacer rau rau mira para acá le pusiste el otro dobla siempre da como diríamos 2.5 una pulgada sería el español el 2.5 33 centímetros sería hablando en español yo entonces acá igual a vuelves a cogerlo de nuevo empieza a hablar el alambre empieza a coger alambre entonces va bajando blando poco a poco bajando poco a poco va volando va volando va volando va volando ahhh me pinché ve ya ya entonces raúl raúl para que vea ¿cómo? espérate voy a mostrar ahora la diferencia ahora va otra cosa ahora ya ahí tenemos no estaba dando la diferencia pero bueno pasemos con lo que tenemos pero bueno ustedes deben de ir viendo para que vea todo lo que estoy haciendo ahora vamos a ya hicimos este sería la cabeza esta sería el lomito aproximadamente es lo que estamos porque no sé el tamaño que tenga esto es un tamaño estándar que es lo que más o menos el mole más o menos le va a poner la cabeza es lo que más o menos lo va a poner por ahí entonces que viene ahora ahora viene el largo el tamaño del molo eso va de la si independencia del molo va a ser más chiquito más largo uno va al narigón y el otro por atrás por la cola porque el pez tiene dos maneras o ataca por el medio o ataca por la cabeza o ataca por digamos tres cabeza medio y cola y siempre va a comer de la cabeza porque si no se atora el pez no es el mongo él siempre come de frente porque esa que tiene espina y se pincha no es el tonto por eso pica pero siempre busca cuando parte por lo general siempre busca la cabeza entonces que vamos a hacer ahora Raúl Raúl vamos a darle el pedazo ¿Ves? y tiene aquí le estoy dando precisamente esta distancia un poquito más un poquito menos no me gusta Raúl Raúl esto caballero tiene que darle por lo menos sería como diríamos un brazo un pie y algo algo así aproximadamente el mudo un poquito largo porque si no da batería y ahora ya cortamos ahí entonces ahora va cualquiera nos da lo mismo mira Raúl volvemos de nuevo quedado solo llegamos aquí aguantamos ¿ves? la verdad es mi historia vamos a doblar ya ya ¿ves? así quedó ahora vamos a cortar a ver sería otro tipo de pincha que cortara más pegadito pero bueno no la tengo entonces ya Raúl Raúl y ahí lo tenemos ¿ves? ya tenemos montado el anzolito montado acá y ahora vamos a buscar eso el problema es que en el bote que hay más corriente si hace falta el cable más corto pero en la orilla que estás tirando con nylon te hace falta que el cablecito sea generoso ¿por qué? porque si no amigo mío te pasa que me ha pasado a mí y lo he perdido cuando pones cable corto lo pierdes con cable más largo no lo vas a perder entonces vamos para allá pone aquí doblado pinza tiene que ser como dice pinza de punta de alza o cualquiera pero que tenga para aguantar entonces entonces vamos allá entonces ahí lo terminamos vamos a cortar la otra puntita de nuevo sepa oje viejo me está resbalando si quiere no está no es que era la idea pero bueno ah cortó bueno está perfecto entonces Raúl Raúl mira así ya te queda tu trampita preparada Raúl Raúl bueno nada amigos míos esto es anzolos esto es para todo lo que es molde lisa le puede estar montando le pones un anzolito por aquí le pones el otro anzolito por acá uno en la cabeza uno en la cola todos los vídeos están en las redes sociales que he enseñado y bueno mira el cable se lo he hecho a un amigo aquí para que pueda ir a pescar nada como siempre digo pasa por la tienda si estoy acá con mucho gusto te ayudo te enseño trucos y maneras pronto van a ver en los stands ya específicamente todas estas cosas allá preparadas para que sea es Raúl Raúl ya va lo cogiste es el que utilizo yo y ya te lo estás llegando directamente para pescar así que nada si les quiere un montón un tutorial rápido y sencillo que voy a pescar voy a pescar diferentes especies en los que cabe la florida y así tienes una idea así que se les quiere un montón saluditos saluditos gracias por ver los vídeos y mantente sintonizado